Vámonos ahora con Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth Gutiérrez, ya ex ahora de William Levy. ¿Por qué? Porque sabemos que estuvieron 20 años juntos, que tienen hijos, que también ha habido muchos rumores y hay quienes dicen hasta pruebas de la infidelidad de él y que han regresado, ido y venido. Libros, el de Jackie Bracamonte, en fin. El tema es que ahora ella da una entrevista con lágrimas, recuerda, y dice él, fue el amor de mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es tu situación actualmente con William? Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto, que fue el amor de mi vida. Perdón. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, ¿sabes? O sea, quería, porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos, actualmente, actualmente no estamos juntos. Creo que por mi parte nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos es, en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor. Y como siempre lo he dicho, estando conmigo, no, lo quiero ver feliz. Pero creo que, o sea, hay cosas que si no cambian, tú tienes que cambiar. Y eso fue lo que, la opción que tuve que tomar. Híjole, es que mira, qué fuerte, porque al parecer todo hace indicar que fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, y así nos podemos seguir. Veces que le puso el cuerno, aparte públicamente, aparte ni siquiera con cuidado, con mesura, con discreción. O sea, lo hacía casi abiertamente con sus compañeras o con quien hacía un trabajo en una telenovela. Entonces, seguramente esta pobre mujer se cansó. Aunque, perdón, pero yo no me compro esa historia de, ay, soy la mártir, lo quiero tanto que lo quiero ver feliz. Aunque me vea la cara de tarada, me ponga el cuerno y lo puso antes de mis hijos y demás, pero me la trajo yo sola. Yo no le creo. Sabes qué, yo sí le creo un poco, porque creo que cuando estás muy enamorado, tratas de justificar la elección que hiciste y por lo cual estuviste 20 años, o cinco, tres meses, o lo que sea. Uno no decide de quién enamorarse, pero uno de repente idealiza a las personas y no quieres entender que el problema, ni siquiera es la persona, el problema es lo que tú idealizaste, lo que tú esperabas de esa persona cuando es así. Ahora ella dice, yo no me movía porque esperaba que cambiara, porque quería que cambiara y me sentí incómoda. Pues sí, evidentemente, la incomodidad es lo que nos hace cambiar, lo que te obliga, lo que te esté incomodando, molestando. Forzosamente que tú no quieras, tienes que moverte de ahí y ojalá que a partir de esto y que lo hace público, ella pueda encontrar una paz y un trabajo para así desprenderse de alguien que no le estaba ladrando como lo que es. Cuando tú, o sea, como en el caso de ella, que se ve que lo dio todo, literal, pero la otra persona no, pero tú sigues enamorada, es bien difícil el soltar, el dejar ir, están los hijos, como dices, muchos años de creer una historia o qué va a cambiar y pues bueno, finalmente, ojalá que sea la buena, ¿por qué? Porque yo la veo ahí, la veo guapísima, la veo todavía joven, o sea, igual a la edad que sea, ¿no? Puedes volver a encontrar otro amor de tu vida, porque creo que el amor de tu vida es la persona con la que estás en el momento. Entonces, claro, pues es William Levy también. Pero también... Pero quien sea, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Sí, es un muñecazo. Es un muñecazo también. Que esta entrevista la da, creo yo, quiero interpretarlo, de que lo da justamente después de que Samadhi Sendejas, compañera de William Levy, sube un video... Ellos cantando. Mientras él va manejando, muy sonriente, sube el video y ahí comienza Elizabeth, muy molesta, a mandar mensajes sin nombrar ni a Samadhi ni a William. No, pues las indirectas, ¿no? Pero echaba indirectas, hablando de que si la separación, que si Dios, que si te deseo, y el otro respondiendo también. Sí, de hecho, tenemos a través de redes un mensaje que aparentemente, pues, él hace la publicación y después ya la desaparece. En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir, dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen, creen en Dios. Ojalá que sí encuentren a Dios en su vida, así les llene el corazón de amor y de luz. A ver, espérate. No puso... ¿Y a poco esto es para su esposa? Pues, quién sabe, la gente lo está... Qué bajeza de este cuate, ¿no? El mismo día que ella publica cosas relacionando a la separación y a Dios, ese mismo día pasa William, y ese ha sido la continua entre ellos dos, porque no es la primera vez que terminan, no es la primera vez que públicamente Elizabeth habla de una separación e incluso... ¿Qué será? Una cosa de hace dos años que también aquí dimos a conocer cuando este William Levy anunciaba a él en aquel entonces que había decidido separarse de Elizabeth, que es cuando se va a hacer proyecto España, y después nos sorprende que Elizabeth se había ido a España en reconciliación con William, que los vemos en un reportaje y en unos videos. No es la primera vez que pasa eso y que se dan esta guerra de dimes y diretes A ver, es una jalada esto. O sea, si lo que te interesa es tu matrimonio, te mandas un WhatsApp o le hablas por teléfono, vas y lo ves, ¿para qué utilices el Instagram? Para que todo mundo se entere, para que todo mundo... Estamos diciendo, me supongo yo, o creo que es para Elizabeth, a lo mejor no es para Elizabeth, pero sugerimos, pensamos y creemos que es para Elizabeth. Es decir, el señor está haciendo un show y ella también está haciendo un show. O sea, si tienes tanta dignidad y estás tan dolida, agarro a mis hijos, me voy y vete al demonio, o ¿sabes qué? Pido que te vayas de la casa e intento el divorcio. Creo yo. Lo demás es parte de un show. Es que la puerta se abrió hace mucho. No creas, yo también pensé de esa versión. Pero hace mucho se abrió. O sea, cuando también habían tronado y regresaron, y ella por mi familia, y aquí estamos juntos y tal, tal. Y la gente pues opinando, ¿no? De a ver hasta cuándo. Esta vez pues también lo dice como, creo que ya en definitiva, de que ya real, ya no están ni siquiera viviendo juntos. Y también porque William sube este video con el Samadhi. Que Samadhi, perdón, ya estaba el historial de que un paparazzi los captó, que supuestamente entraron a una tienda bien carísima y que él le dio un regalo. No, y que se habían quedado en un departamento y que al día siguiente habían salido juntos. Entonces, ya hay varios indicios de que supuestamente hay una relación, pero también uno podría pensar, ay, pues que lo deje ya, que se vaya. Pero en verdad, cuando atraviesas por un momento así, de repente se nubla tu buen pensar y tú nada más estás sintiendo y dejando al corazón fluir. Que nos han contado. Nos han dicho. Denos opinión a través de las redes sociales porque yo creo que está manoseadísima esta relación, han hecho un show y a ver cuándo hemos sabido de otras parejas. El que no quiere que se... Si me pueden decir qué pasa en la vida de Gael García Bernal, por favor, en este momento. Los voy a agradecer porque no sé. Pero qué tal la de William Levy. ¿Sabes cuántas veces le ha puesto el cuerno? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cómo se han separado? Y que la mujer ha llorado y que le desean lo mejor. Y las que no sabemos, yo también creo. Perdón, y me estoy traicionando un poco a lo que me dedico, pero es patético para ustedes. Pues oye, para los que también han dado a conocer su relación y llevamos ya hasta el conteo. ¡Gracias!